18 puntos, cuatro de ellos mociones, han conformado el orden del día de la sesión plenaria ordinaria correspondiente a este mes que hoy se ha celebrado en el Ayuntamiento. Entre el público asistente, trabajadores y representantes sindicales, especialmente afectados por los dos temas, ambos aprobados en solitario por el PP, que sin duda más conflicto han suscitado entre los distintos grupos políticos. El primero de ellos abordaba la supresión sin indemnización de siete nuevos puestos de trabajo para otros tantos empleados laborales indefinidos, adscritos al ya eliminado programa PECAS, que vienen a sumarse a los tres trabajadores cesados ya el pasado mes de diciembre. Que se pierde la especificidad y el refuerzo que suponía el programa PECAS, pues sí, se pierde, lamentablemente, claro que se pierde. Claro que se pierde. ¿Usted se cree que es fácil tener que despedir a siete personas? No es fácil. Para mí, como concejala, no es fácil. Y para la alcaldesa, como alcaldesa, tampoco. Pero es un proyecto que venía financiado, que no está financiado, y que ya en el plan de ajuste que se presentó en marzo, se preveían estas medidas. El cese efectivo del personal vinculado a programas con financiación externa. Es que si estamos pensando en las necesidades de las personas es una cosa, y si solo pensamos en cuadrar las cuentas para poder pagar las facturas de los bancos es otra. Y es que ese es el problema. Es que ese es el problema. O sea, no sé si esto se considera demagógico. Para mí no. Para mí es el fondo del asunto. Es absolutamente el fondo del asunto. Y es la diferencia. Y yo lo que he marcado y he cuestionado son las críticas en las prioridades del Partido Popular. Porque es verdad, reconozcamos que no hay mucho margen de maniobra, pero reconozcamos que están tomando decisiones que van siempre en el mismo lado. Y siempre perjudican a los mismos. Y nos están haciendo que paguemos con los sueldos de la mayoría, con los impuestos de la mayoría, con los recortes que nos afectan a la mayoría y con la pérdida de derechos y servicios, para mantener los beneficios de los bancos o para pagar las deudas de los desfalcos que han hecho. Y esas son sus prioridades. Si usted llama demagogia a decir que el año pasado el proyecto se financió con dinero del ayuntamiento, yo le digo que esto es una realidad. Objetiva. Si usted llama demagogia a decir que los niños y niñas del Bacete se han quedado desatendidos porque ya no están los trabajadores sociales, que están pendientes y que ellos saben cuánto vale un niño, una niña, una familia. ¿Cuánto? Eso es demagogia, eso es realidad. Le puede a usted gustar o no le puede a usted gustar, pero desde luego lo que no le voy a aceptar es que diga que es demagogia lo que estamos viendo con la realidad. ¿Puede usted decir que es demagogia decir que despedimos a trabajadores y trabajadoras sin indemnización cuando hay un informe del servicio jurídico que dice que cabe también esa interpretación contraria? El segundo asunto conflictivo iba en un sentido similar. Trataba la propuesta de amortización y extinción del puesto de trabajo de la coordinadora del grupo de 600 viviendas de promoción pública, INBUA, una cuestión especialmente polémica si bien dicha trabajadora acaba de volver de su permiso por maternidad y durante su baja se la ha sustituido a pesar de que ahora un informe del propio INBUA asegure que tal puesto no es necesario. El Gobierno municipal considera que de los informes sobrantes en el expediente, así como de su propia decisión, ha quedado debidamente acreditada la necesidad de amortizar el puesto de coordinador del plan sincientas por no considerarse necesario para el servicio público municipal. Seguramente se dirá en este Pleno que hay tribunales que entienden aplicable el despido con indemnización a supuestos de amortización de puestos. Efectivamente, ya se ha comentado en el anterior debate por la señora Oliver, pero lo cierto y es verdad es que el Gobierno municipal ha decidido optar por la doctrina consolidada del Tribunal Supremo. En el fundamento del informe técnico hay un primer argumentario que hace referencia a que esta trabajadora había estado de baja maternal, había estado de permiso por cuidado de hijos, todo lo que le corresponde en derecho y que legalmente tiene derecho. Y una de las medidas importantes que se han ido desarrollando en los últimos años para promocionar o para posibilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, para posibilitar la incorporación de la mujer al medio laboral, para posibilitar la igualdad en el empleo. Y ustedes, en este caso, ignoran ese asunto, lo desprecian, lo desconsideran, o quizás precisamente por eso, porque ahí hay un asentismo, un mal llamado asentismo, van a por esta persona. Desde luego, entendemos que aquí se vulneran los principios de igualdad de género que nosotros defendemos y que nos parece muy grave que se ignoren en la exposición del concejal y que se ignoren en la decisión política, aunque les ha servido para fundamentar el despido. El informe técnico parte de eso. La mujer se marcha a dar a luz, a atender a su hijo y vuelve con un despido express, porque esto es inconcebible en el tiempo récord que el concejal ha pensado en retirar a una persona de trabajo y en considerar, que ha llegado a decir en la comisión, que bajo su responsabilidad, que los técnicos aquí no tienen nada que ver, que es él. Luego, yo entiendo que es una decisión política, no una decisión jurídica, ni una decisión que se refugie en los técnicos. Ha sido en ese momento donde, sin duda, la sesión ha llegado a su máximo apogeo en lo que a cruces dialécticos se ha referido, con, entre otras cosas, la viceportavoz socialista denunciando que no se le permitía hacer uso de la palabra, a pesar de haber sido aludida en una de las intervenciones del concejal popular Díaz de Prado con una afirmación que faltaba a la verdad, según la edil del PSOE.